¡Hola, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, en el capítulo de hoy... ¿Por qué voy sin ropa? Pues porque va de ropa. Va de ropa el vídeo de hoy. Por fin me he decidido, ya, me da igual. Voy a craftearme las armaduras de dragón. Todas las que me faltan. Voy a comprarme lo que me falte para hacérmelas. Me las he separado todas aquí. Esto es todo lo que tengo de armaduras de dragón. Me sobran piezas, así que ya veré qué hago con ellas. Pero aquí tenéis todas las armaduras de dragón que tengo. Como veis, me hacen falta unos poquitos de estos y la armadura entera de Holly. ¿Vale? Pero lo he decidido. Me lo voy a comprar ya todo y que sea lo que Dios quiera. Como veis, tengo aquí para hacerme los pantalones. Siempre me gusta dejar dos, así que... A ver, aquí, por ejemplo, necesitaría seis para los pantalones. Ahí estaría. Con estos tendría los pantalones. Voy a dejar aquí otros dos. Sí, voy a dejar otros dos por ahí. Y me faltarían otros cuarenta para comprarme. Cuarenta de estos para llegar a hacerme el casco, que es lo otro que me falta. ¿No? Comprobamos, comprobamos. Lo tengo aquí todo para no liarme. Efectivamente, faltan casco y pantalones. Vale, pues me voy a craftear. Esta es la primera armadura que creo que me hago yo sin esa 100%. O sea, estas me tocaron todas. O sea, me tocaron haciendo dragones las otras dos piezas de armadura. Ahí estamos. Perfecto y maravilloso. Vale, pues tendríamos ya por aquí los pantalones. Vale, y bueno, no va a ser un vídeo nada más haciéndonos todas las armaduras de dragón. Va a ser un vídeo comparándolas y viendo para qué es buena cada una y cuáles merecen la pena tener y cuáles merecen la pena no tener. Vale, evidentemente. No lo he dicho, pero vamos, yo creo que eso se entiende. Luego, en cuanto a esto, en cuanto a holis, pues mira, me llevo el stack, ¿sabes? Voy a dejar eso así, tal que así, pues por tenerlo por ahí. Vale, me llevo el stack. Holis, pues me falta casi todo. Así que vamos a ir comprando y vamos a ver cuánto dinero nos dejamos. Vamos, estos son muy caros, estos no son tan caros. Así que, de hecho, están baratos porque como todo el mundo hace daños ahora mismo, pues todo el mundo los vende porque es que ya hay mazo de gente que las está vendiendo. Porque nadie quiere, a lo mejor no te interesa eso y todo el mundo se saca algún dinerillo. Como veis, vamos a ver, necesitamos 40 dragon fragments de estos, ¿vale? Estos son los caros, cuestan 13.000. O sea, no son tan caros como estos. Estos son una locura, ¿vale? Pero veis que están más o menos casi todos a la par. O sea, están como los baratos que son estos, ¿vale? Estos tres son los baratos. Luego están los caritos, que son estos de aquí, ¿vale? Incluso la wise ha subido un montón. Los wise antes eran súper baratos, pero ahora con las daños se indica mucho mana, la wise ha subido que te cagas de precio. O sea, la wise era de las cuatro peores. Ahora mismo no están tan tan mal. Así que vamos a ver qué tal. Y luego estarían los superiors, que son aburrada. Y luego estos, como veis, que son hiper baratos. Son de los incluso, podríamos llamarlo de los baratos, porque está en el top 4 de baratos. Así que vamos, lo he dicho, no voy a gastar mucho en esto, porque se venden a pedo puta. Y he dicho, qué barato, me lo voy a comprar. Y como de los otros son necesito 40, yo qué sé, voy a sacarme... Tengo 80 millones en el banco, ¿vale? Voy a sacarme 5 millones. A ver si con suerte con 5 millones me da para todo. Yo diría que sí, vaya, espero que no me gaste tanto, porque tengo también que reforjar. Vamos a reforjar todos con pure para compararlo bien. Y luego las reforjaremos, os diré, los reforjes más adecuados de cada armadura de dragón, ¿vale? Entonces necesitamos 40 de estos. Voy instantly, necesito 40 de estos, por favor. Ahí está, ¿por cuánto? Medio millón, no está mal. Vale, nos haríamos el casquito ya. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y de estos necesito, necesito otros 2 stacks, por lo menos. Así que ahí tendríamos la cabeza, maravilloso, la cabeza del dragón. La guardamos aquí con su... Esto, ya tendríamos la armadura de Strone hecha. Vale, y vamos a meterle... Y vamos a comprar ahora de esta. Necesito 3 stacks mínimos. Así que voy a comprar 3 stacks. Y ahora vemos lo que nos sobra. Igual no me sobra ni me paso, pero me da igual. Aquí está, tío, no lo veía, ¿eh? Que, por cierto, les he hecho skin. O sea, he hecho el paquete de texturas, ya tiene skin en la Holi, por eso he tardado tanto. Igual este vídeo sale un poco tarde, no lo sé, ya veré. Porque he tenido que hacer los diseños de las estas. Voy a instalar y... Sí, voy a instalar y quiero comprar pues de stack en stack. Vamos a ver con 3 stacks para cuántas cosas nos da. Como veis, tiene ya su skin todo. Así que perfecto y maravilloso. Vamos a hacernos la pechera, que es así como lo más caro, ¿no? Hacemos así y así. Pechera hecha, ¿vale? Nos podríamos hacer los pantalones también. Pantalones hechos. Bueno, no me ha costado nada esta, ¿eh? Me ha costado porque son muchos, pero tampoco me ha costado una barbaridad. Y botas, me faltarían comprar 50 más. Vamos a comprar 50 de estos más. Y ya estaría, bueno, 48 más bien. Dragon fragments. Esto por aquí. Voy a instalar. Vale, necesito... ¿Cuántos he dicho? 48, ¿no? Sí, me falta el casco. Pues 48. Ahí estamos. Perfecto y maravilloso. Pues ya estaría. Pues no me ha gastado un millón y medio. Algo menos de un millón y medio. Más ahora los reforjes, que tenemos que reforjarlo todo. Y lo vamos a reforjar todo, como ya he dicho, primero con... Con... Ya tendríamos la armadura esta. Qué guay. A ver cómo queda. A ver cómo me ha quedado la... Oye, pues ni tan mal. Me gusta bastante cómo queda. No sé si os mola la skin. Si queréis que cambie algún... Ligeramente algún color, pues me lo decís. Yo creo que queda bastante bien. Igual el amarillo es demasiado naranja. Pero no sé, meter... No, me gusta. Me gusta. Me gusta así. Yo creo que le queda bien. Está bien. Está guay. Me gusta. Me gusta cómo me ha quedado. La primera vez que la veo puesta. Así que nada. Vamos a meterle a todos los reforjes. A todos nos vamos a poner un puré. Ya he dicho. ¿Vale? A todas las armaduras. O sea que tengo algunas que no están con puré. Pero todas las armaduras que no tengan puré. Me las voy a sacar de aquí. ¿Vale? Que me la he puesto sin yo querer. ¿Vale? Entonces. Esta la tengo que meter puré. Esto por aquí. Todo esto con puré. Esta la wise. La vamos a tener que poner con puré también. Para luego encantarla. Aunque ya os digo. O sea para poder compararla. Para ver que es mejor en cada stats de todo esto. Igual que esta es puré. Esta es puré. Un estable. Un plesmon. Y godly. Godly esta tiene todavía nada. Pues vamos a encantarlas todas con puré. Y ya estaría. ¿Vale? Y las miramos así. Godly es una mierda. O sea esta había que cambiarla sí o sí. Así que vamos a encantarlas todas con puré. Y vemos. Y vemos luego. Eso pensamos. Cuáles son los mejores encantamientos. Después. O sea los mejores reforjes. Después de. De. Pues de compararlas. ¿Vale? Y el resto ya están con esto. Así que perfecto y maravilloso. Vale. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy un poco tonto, esperad que me falta esta también. Soy un poco gilipollas, vamos a meterla a esta también en puré. Y ya estaría. Ahora sí que sí, tenemos todas las armaduras con puré, ¿vale? Perfecto y maravilloso. ¿Por qué con puré? Pues que es como el este base, es el que nos hace llegar a 100% de crítico de amaje. Y esa es más o menos lo que por defecto vamos a querer en las armaduras. Por eso las voy a comparar con puré. Vale, otra de las cosas que tenemos que hacer es a las dos armaduras nuevas que nos hemos hecho, les tenemos que poner encantamientos para poder compararlas bien. Para eso, ayer estuve en el directo cogiendo cositas de estas, ¿vale? Porque le tenemos que meter el Groove 5 a todas. Y le vamos a meter también protección, que aquí no tengo el hierro, está por ahí, ahora lo voy a poner. Y le voy a meter protección 5 a todo, ¿vale? Y cuando lo tenga, pues vuelvo enseguida, ¿vale? Voy a meter los encantamientos oportunos. Vale, pues ya estaría. Tenemos ya todas estas armaduras encantadas con... Bueno, a las pies les he puesto también Freeders Fallen y Fiderfall... Y para nadar más rápido por la hora. Vamos a Depestrider, no me salía el nombre. Venga, que hago y todo. Ahí estamos, Depestrider. Vale, pues ya tendríamos todo. Vamos ahora sí empezar con la comparación. A ver qué es... ¡Me curinque! Venga, vamos para allá. A ver, entonces, que me entere yo. Vamos a guardar todo esto en el guardarope para que sea muchísimo más cómodo andar cambiándonos de armaduras. Esta, perdón, la última. Vamos a poner esta así. Me gustaría ponerlas en orden de cómo yo creo que van a quedar, pero bueno. Vale, primero vamos a fijarnos en varias cosas, ¿vale? Primero, vamos a ir sin espada ni nada en mano. Vamos a ir tal cual así. Me voy a quitar la pet, ¿vale? Que no se me olvide que, bueno, es la pet de ship, pero hay que quitársela para hacer bien la comparación. Así que la despauneamos. Perfecto, maravilloso. Y ya estaríamos a pelo, ¿vale? Entonces voy con la mano y lo primero que vamos a comprobar es la defensa. O bueno, no, primero la vida, que va a ser más fácil de comprobar, ¿vale? Vamos a mirar con qué armadura tenemos más vida. De base, como veis, yo ya tengo 823 de vida, que me parece bastante, honestamente. Así que vamos a ir. Venga, la primera con la protector. La protector nos da 1509 de vida. No está mal. Vamos a ver entonces la siguiente, ¿vale? La old, a ver. 1800, ¿vale? La old nos da bastante, bastante, bastante más vida, ¿vale? Nos da mucha más vida que la protector, como podemos ver, ¿vale? No, perdón. No, sí, perdón, está bien. Vamos a ver la unestable. La unestable nos da 1503. O sea que de momento la unestable es la que menos vida da, ¿vale? Y vamos a ir haciendo carteles, yo creo. A ver quién gana más en qué, ¿vale? Sí, podría estar bien hacer eso. Vale, la wise. La wise, igual, no nos da nada, ningún extra de vida. Lo que nos da es mucho más, pero ya lo veremos después, ¿vale? Vale, pues la wise no nos da nada de vida, por algún motivo. Nos quitamos esta. La wardrope, por favor, aquí, ¿vale? Va a decir, tiene growth, ¿no? Vale, sí, vale, perfecto, vale. La esta tampoco nos da vida. La speed, perdón, la young no nos da vida, ¿vale? No nos da vida extra, ¿vale? A ver, que me entere yo. Aquí, aquí. La superior nos va a dar, os lo digo ya. 1.685, ¿vale? Perfecto y maravilloso. 4, por aquí. Vamos a ver la strong. La strong no nos da vida extra, ¿vale? Y que nos da más vida. Y la holy, la holy no sé qué da. 1.700 de vida. Nos da también más vida, ¿vale? Perfecto y maravilloso. Pues hemos visto que hay 3 armaduras que nos dan vida. La que más vida nos da es la de old, ¿vale? La de viejo. Tiene sentido porque es el que más ha abrido. Así que no es tan guas. Pero vamos a ver qué tal nos da esto. Bueno, por cierto, luego hablaremos de las pasivas de cada uno, ¿vale? O sea que, de momento, la que gana en vida es la old, ¿vale? Así que vamos a poner aquí la armadura de old es la que gana en vida. Tampoco es una locura, pero es la que más vida da. Eso es verdad. Old. Vamos a mirar ahora, perdón, si no pongo vida old, ¿para qué pongo yo esto, vale? Vida gana la old. Vamos a ver qué gana en defensa, ¿vale? Vamos a ver qué gana en defensa, que es el numerito de aquí abajo, el verde, ¿vale? Por si algo salgo, alguien está perdido. Bueno, ya que estamos con la wise, vemos que tenemos 704. Vamos a mirar ahora otras. A ver, vamos a mirar la strong, por ejemplo. 704 no varía, ¿vale? Miramos, what drop, nos venimos aquí, ahí estamos. Mira, esta sí que nos da más, 844 la superior, evidentemente, porque nos da más modificaciones a nuestros stats. Así que con la superior todo va a aumentar un poquito, ¿vale? ¿Qué más? Accesori. Aquí, la young, la young, 704, nada. Vamos a ver con la siguiente. Tío, estoy tonto y no hago bien los clics. Vale, la wise. La wise tampoco nos da nada de extra de defensa. Vamos a mirar, entonces, ¿qué nos puede dar? Yo sé que las últimas sí que nos van a dar defensa, pero bueno, como estamos viendo para atrás, es lo que hay. 704, la unestable tampoco nos da defensa, extra, nos da defensa, pero no extra en comparación a las otras, ¿vale? Vale, la old, la old nos da un poquito, como podemos ver, 719 en vez de 704 nos da solo 15 más de defensa, que es bastante 15. Parece que no, pero 15 es un número importante, ¿vale? Y vamos para acá en el valor de defensa. Y la old nos da 806. Vale, pues la old, o sea, perdón, la protector es la que más defensa nos da, ¿vale? O sea, que en defensa gana la protector, ¿vale? De hecho, la protector, ahora hablaremos de las cualidades de cada, pero primero quiero más o menos mirar el resto, ¿vale? O sea, quiero mirar las estadísticas que se pueden ver. Vale, la speed, vamos a ver qué tal la speed, cuál es la que más da speed, ¿vale? La speed, o sea, velocidad, ¿vale? Que es el numerito de aquí abajo, el siguiente, por eso estoy yendo en este orden, ¿vale? Estoy yendo aquí, aquí, aquí y luego iremos aquí, ¿vale? Pero de momento este es el orden que estamos siguiendo. Vamos a ver la speed. Tenemos 121 con esta, vamos a ver qué tal la speed. Bueno, tenemos 121 porque estoy aquí en mis beacons, me está dando velocidad, ¿vale? O sea, que hay que tener en cuenta eso. Voy a salir, yo creo que para esto va a ser mejor salir. Aquí tengo más, pues bueno, no hay igual, entonces no lo está contando. Vale, no he dicho absolutamente nada. Vale, pensaba que estaba influyendo en los beacons, pero ya veo que no. De hecho, tengo 120, así que no sé por qué a veces tengo 120 y a veces tengo 121, pero bueno, vamos a ver qué tal. Venga, veamos con la speed. Estamos con la protector, las da 120, vamos a ver esta. Nada no nos aumenta. Nada no nos aumenta, es verdad, no tengo por qué salir del menú. No nos aumenta. Efectivamente, la Joan gana en velocidad y ya lo sabía. 270, o sea, es como 100 más, una barbaridad más. Vale, esta también nos aumenta un poco, pero por la habilidad que tiene, ¿vale? 120 y 120, vale. Pues la que gana, evidentemente, en velocidad es la Joan, ¿vale? Joan. Velocidad, Joan. Bueno, speed. Bueno, estoy poniendo todo velocidad. Lo estoy poniendo todo en español, pues voy a poner Joan. Vale, esta sería la velocidad. Vamos a el mana. Evidentemente el mana, pues, va a pasar más o menos lo mismo que con lo otro. Fijaros en el máximo, ¿vale? Porque si irás recargando. Vamos a ir con la protector, 214 de máximo, 214, 230 y 9. Parece que esta nos da algo de mana también, raro, pero ahí está. Vale. Eeeh, 564, ¿vale? Eeeh, esta evidentemente es la que más mana nos va a dar. Eeeh, 212, ¿vale? 320 y algo, 200 y 214, ¿vale? Pues nada, la que gana, evidentemente, en mana es la... Es la wise, cosas que ya sabíamos, pero mana gana la wise. Y lo que falta ahora por medir es la fuerza, ¿no? Diría yo que... Porque no hay ninguno que... Bueno, hay algunas que dan más cosas, ¿no? En plan... Pero vamos a evaluar la fuerza que es básicamente el otro pilar. Eeeh, sin más. Lo único malo que para esto vamos a tener que andar viniendo aquí, ¿vale? Para mirar la fuerza, pero no pasa nada. Vale, nos venimos aquí. Eeeh, la protector, vamos a ver cuánta fuerza tenemos con la protector puesta. Vale, tendríamos... Fuerza, aquí, ahí está. Fuerza, eeeh, 3, 2, 9, ¿vale? 3, 2, 9, ¿vale? Vamos a cambiarnos, 329. Venimos aquí, vamos a ver qué tal. Con esta... 329 igual, no ha modificado nada. Es que hay dos que sí que van a modificar el valor. Bueno, tres armaduras que sí que van a modificar el valor. Por eso las quiero comprobar todas, no vaya a ser, ¿vale? Esta creo que la modifica. Vale, eeeh... Pues no, no la ha modificado. 3, 2, 9, ¿vale? ¿Qué más? Eeeh, por aquí... Eeeh, aquí, perdón. Es que me hago lío en todo tanto clic. Vale, la wise tampoco no creo que nos dé mucho. No nos da, efectivamente. Vale, vamos allá con la... Con la de velocidad, la Yon. Nada. Uy, verdad, ni me he fijado bien. No, nada. 3, 2, 20. O sea, 3, 29, nada. Vale, vamos ahora sí con... La superior, que evidentemente esta sí que nos va a chetar. Porque esta noche está todo. Vale, pues está en cara. ¿Dónde estás? Aquí estamos. No sé qué hago entrando si no hace falta. Aquí veis que ha pasado de 3, 2, 9 a 3, 8, 7. Bastante. ¿Qué más? Por aquí, por aquí. Más colestrón. No sé cuál va a ser ganar en fuerza, honestamente. A ver... 4, 7, 9. Tenemos, claro, ganador. Porque la Holy no creo que nos dé más de esto. Vale. Perfecto y maravilloso. Efectivamente. No sé qué hago mirando ahí nada. Sí, lo que tengo que mirar es esto. Vale. Efectivamente. Pues la que más fuerza nos da es la... Es la Strong. Su propio nombre lo indica. ¿Vale? Esto es lo base, ¿vale? Estas son las... Si necesitáis algo que os dé mucho mana, pues vais a la Wise. Si os necesitáis algo que... O sea, si queréis una armadura para ir muy rápido, pues os vais a la Jeon. Si necesitáis una que os dé muchísima defensa, os vais a la Protector. Si quitáis una que os dé mucha vida, pues la Old ya hemos visto que es mejor que cualquiera de todas. En cuanto a vida. Eso está bastante, bastante, bastante bien. Fuerza. Si queréis la Strong y poco más. ¿Vale? Esto sería lo básico. Esta sería la... Si, por ejemplo, para farmear Cealots no nos interesa maxear nuestra fuerza, no nos interesa maxear la velocidad. Por la Jeon es una muy buena compra para estas cosas. Igual, para el momento de hacernos el talismán del reto del campfight, pues la Old es la que mejor nos viene. Igual queremos ser tanques tanques en las dungeons, pues igual la que nos interesa para empezar las daños. O sea, en daños tempranas, pues la Protector es la mejor elección. Si queremos ser magos o curanderos o algo así en las daños o necesitamos hacer el reto del amuleto este del Ring of Lock, de Romeo y Julieta. Que hay en un punto en que necesitamos tener muchísimo mana base, pues la Wise es vuestra opción. ¿Queréis... ¿Os falta daño y lo que queréis es instaclearse a Lods fácilmente? ¿Por qué no llegáis? Pues igual con la Strong podéis llegar. O estáis haciendo... ¿Sabéis? Es la... Esta yo creo que es un poquito la que se queda en camino de nadie porque ahora os explico por qué. ¿Vale? Esto sería como lo básico. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos habilidades... ¿Por qué hay algunas que están acá sobre otras y cada una tiene más o menos las mismas estadísticas? No siempre, pero casi todas tienen las mismas estadísticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos habilidades, ¿vale? La Protector, aparte de ser la mejor en defensa, cuanta menos vida tengamos... O sea, cuanta menos vida nos quede, más bufo de fuerza nos va a dar. ¿Vale? La All nos cheta un poquito... Nos incrementa la fuerza que nos da lo... No, no la fuerza. Es que no creo que eso me entienda. Nos cheta un poquito lo que viene siendo los encantamientos, ¿vale? De protección, de grow. Lo que se pone básicamente en True Protection. Los encantamientos de la armadura nos la potencia más. Por eso esta tiene más vida... Nos da más vida que este, ¿vale? Porque el grow de esta es muchísimo mejor que el grow de este. Como veis luego en stats son muy parecidos, ¿vale? De hecho esta tiene más... Bueno, no. Esta tiene aparte más vida. Pero aparte, como veis, su pasiva es que nos aumenta los encantamientos de esta armadura. Esta, por ejemplo, algunas veces esta es un poquito inútil, ¿vale? Porque antes estaba muy bien para farmear y tal y cual, pero lo han ido nerfeando y se ha quedado un poquito la mierda. La habilidad de esta es que de vez en cuando lanzas unas chispas, ¿vale? Que hacen daño en área y no hace falta que estés tú pegando. Esto para granjas de FK venía muy bien. Ahora lo han ido nerfeando, no sé en qué casos queda bien o queda mal. Podéis investigarlo en qué sigue funcionando. Pero creo que ya no sirve para nada esta armadura. O sea, comparado con las otras, esta se queda un poco la mierda. Esta que hace, nos da... Aparte de darnos más mana de base, que estáis viendo que nos da más mana de base. Aparte de todo eso, nos hace que las habilidades nos cuesten dos tercios de lo que nos debería de costar, ¿vale? Eso está muy muy guay para daños, para ser mago y tal y cual. Hace muy buena sinergia con la pet de oveja. Luego, por ejemplo, esta que hace, nos da más velocidad, como ya hemos visto. Y aparte nos aumenta el cap de... Bueno, nos da más velocidad cuando estamos por encima del 50% de vida. Importante este dato, ¿eh? Y aparte nos aumenta el cap de velocidad. O sea, que si nos tiramos pociones de velocidad y tal y cual, pues el máximo de velocidad nos va a aumentar un poquito más. ¿Vale? O sea, el máximo de velocidad que se puede llegar en este servidor nos va a aumentar. ¿Vale? Lo rompe, básicamente. Luego, vamos a dejar esta la última, porque es la que hay que consultar la última, casi seguro, ¿vale? Y esta que nos da, pues nos da... Nos da la... Nos da más velocidad... O sea, perdón, más ataque a más... Si vamos con la... Con la AspedODN, nos da más ataque aún todavía. ¿Vale? Y aparte nos dan, pues... Bonificaciones que no entiendo muy bien qué son. Porque pone más 2 de teleport rangers. Supongo que con la AspedODN nos teletransportamos más lejos. Y nos da 5 de fuerza cuando casteamos habilidades con esta. Y más 3 segundos, no sé muy bien qué es. Lo de más 3 segundos. Si aquí sabe lo que significa ese más 3 segundos, que me lo diga, por favor. Porque estoy totalmente perdido con esta armadura. Como la acabo de tener, pues no la tengo muy estudiada. Vale, y vamos con la Holi. La Holi lo que hace es un ítem, pues, para curar a nuestros aliados. Sobre todo esto está muy orientado a daños. De hecho, está esta armadura. Estos fragmentos solo se consiguen en daños. Y la metieron con las daños. Así que esta armadura está pensada, pues, para los que van con curanderos en esto. ¿Por qué? Porque nos incrementa las curaciones por 3 a todos los enemigos la regeneración natural. No creáis que nos aumenta por 3 todo ese ya estaría rotísimo. Pero no. Nos aumenta por 3 la curación natural. O sea, la regeneración que tenemos todos nos aumenta por 3 a ti y a los aliados que están en 6 bloques de distancia. Así que está bastante, bastante, bastante bien, pues, para ese aspecto. Pero poco más. Vale. Y ahora vamos a ir con la última, que es esta. Que es por lo que es Ankara. ¿Vale? Porque esta, aunque hayamos visto que tiene más fuerza. Perdón. Aunque hemos visto que siempre nos da un poquito de cada cosa. ¿Por qué nos da un poquito cada cosa? Porque nos incrementa todos nuestros stats. O sea, todos estos nos incrementa un 5%. Todos estos stats, todos los que estáis viendo aquí, nos aumenta un 5%. Incluido el Myerfine. Incluido el Peldag. Incluido el secretor de chance, inteligencia, bonus attack, crit damage. Por eso, aunque nos den menos daño en fuerza, nos aumenta aparte el crit chance y el crit damage, pues, hacemos más daño. ¿Vale? No estás haciendo nada específico que necesites otra armadura. Por eso esta armadura es tan, tan, tan cara. Y ya estaría. Simplemente vamos a mirar, ya sabiendo qué armaduras son, para qué cosas, ¿vale? Y ya sabiendo un poquito de qué están hechas, para qué sirven, para qué están orientadas las armaduras de dragón. Vale, pues lo que nos faltaría ahora sería, sería encantar, reforjarnos las armaduras con el encantamiento apropiado. Esta, pues, está orientada a los curanderos, con lo cual nos va a venir muy bien tener maná. ¿Por qué maná? Porque vas a poner esto, vas a poner, vas a ir con la zombie, vas a utilizar bastante maná cuando vayas de curandero. Bueno, en realidad puede ser, sí, 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 yo creo que el mejor, se puede quedar con pure, no, pero yo creo que es mejor wise, meterle wise. Podríamos meterle, yo creo que el mejor reforje para esta armadura es wise, junto con la de mago, evidentemente, pues, si necesitamos una armadura para wise. O sea, yo creo que esta, las que no están aquí escritas, que son esta y la superior, la superior está bien con el pure, ¿vale? O sea, la superior está bien con el pure porque es la que nos salva todo de paso y aparte, recordemos que el pure es muy importante para llegar al 100% de crit chance, ¿vale? Sabiendo ya eso, que esto es el 100%, ¿vale? O sea, el pure es lo que se queda. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué se lo vamos a cambiar? Pues vamos a cambiarle los reforjes, ¿vale? Se lo vamos a cambiar en el momento que necesitamos hacer una armadura para algo. Por ejemplo, yo, si tuviera que hacerme ahora mismo el, el, ¿cómo se llama, tío? El amuleto este de la Campfire, lo que pasa es que ya lo tengo hecho, pues me cogería la ult, que es la mejor en vida, ¿vale? Pues sabéis que la protección no vale para nada, ¿vale? Igual le metería aquí, le metería aquí del tirón un, un Titanic, o a este también le podría meter un Titanic, o el reforje que más, que más, que más, ¿cómo se llama? Que más en defensa me diera, ¿sabes? Algo así le metería a estos dos. ¿Qué pasa? Yo ya los tengo hechos, no me interesa y tengo una armadura mejor que esta, que es esta, ¿vale? O sea, aunque esta es mejor en vida, igual esta habría que compararla con esta en daños, a ver con cuál aguantabas más. Yo creo que con esta vamos a aguantar mucho más, evidentemente, pero es que creo que en daños de momento con esta aguantas. Y hay mejores armaduras para daños que las de dragón, ¿eh? O sea, que no os centréis que en las daños solo se va con armaduras de dragón, porque no es así. Hay armaduras mucho mejores para estar en daños. Luego, esta, pues a mí me interesa tener siempre 100% de crítico. ¿Me podría meterme a un reforje medio y a más velocidad? Sí, pero como la utilizo para farmear Zealots, prefiero tener el buffo de poder matarlo siempre. Siempre de un golpe, así que no la voy a cambiar. Esta sí la voy a cambiar, por ejemplo. Y esta también la voy a cambiar. Vendría muy bien tenerlas con Waze a estas dos. En particular con Waze viene muy bien tenerlas, así que las vamos a poner con Waze en un clicky, ¿vale? Yo qué sé, ¿queremos ser unas bestias titánicas con esta? Pues podríamos probar y ponerle algo que nos maxee el daño. Pero yo creo que así se puede quedar bien. O sea, todo lo que es con Pure, salvo si en algún momento necesitáis algo particular, pues cogéis la mejor armadura y veis el reforje que más os da y ya está. Pero lo vais a cambiar y luego volvéis siempre al Pure y ya está. Hacéis lo que tengáis que hacer y lo volvéis siempre al Pure. A no ser que sea una rutina diaria, pero ya estaría. Sí, estas dos yo creo que con Waze es lo mejor, es la mejor opción. Vamos a reforjarlas, por fin. Me ha costado dos millones al final hacer este vídeo, madre de amor hermoso, ¿eh? Parece una chorrada, pero dos millones. Vamos a poner aquí Waze. Waze, ¿vale? Y vamos a meterle a estas Waze. A ver cuánto tardan. Y vamos con la última pieza. Ya está, ha salido súper rápido. Pues mira, me he gastado al final un millón, o sea, dos millones de cien mil, básicamente. Ay, qué pereza me da, farbear coins durante todo el fin de semana y perderlos al día siguiente cuando grabo o algo así. Pero me pasa muy a menudo. ¿Os acordáis que teníamos 500 de mana con esta sin el Waze? Vamos a ver con el reforje Waze a cuánto llegamos. A mil, o sea, es que es una barbaridad. Duplicamos el mana con el bien reforjado, ¿veis? Por eso es importante reforjar bien. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín. Por fin tenemos todas las armaduras de dragón. Por fin, ha costado, pero ya las tenemos toditas. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os haya gustado la skin que he hecho para la armadura de la Holly. Tampoco es una locura. Pues básicamente, siguiendo el patrón de las mismas, se cambian sus músculos y ya. Pero espero que os mole. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.